Es momento de las buenas noticias. México se coloca como el tercer destino más importante en Latinoamérica en turismo de reuniones y podría ser líder, se subrayó en el World Meetings Forum. Vamos a ver esta nota positiva. En buenas noticias, durante el World Meetings Forum se subrayó que México se coloca como el tercer destino más importante en Latinoamérica en turismo de reuniones y podría llegar a ser el líder. En el marco de la presentación de la sexta edición de World Meetings Forum, realizada en Vallarta, se dijo que México tiene el potencial para convertirse en el líder de Latinoamérica si usa su creatividad en los eventos y congresos que concrete en los próximos años, pues se sigue creciendo en infraestructura, conectividad y capacitación de personal, lo que lo hace un país competitivo. México ha logrado posicionarse a nivel internacional en la atracción de eventos debido a su posición geográfica privilegiada, riqueza histórica, gastronómica y cultural. Durante la sexta reunión, líderes de la industria discutieron las últimas tendencias en turismo de reuniones, enfocándose en mercadotecnia, impacto económico y retos como los desastres naturales. En México, este sector tiene un valor de mercado de 25 mil millones de dólares y genera cerca de 900 mil empleos directos e indirectos, aportando el 1.5% del Producto Interno Bruto Nacional y hasta el 17% del total del valor turístico del país, informó Belén Guisa. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.